La cirugía mínimamente invasiva se realiza generalmente a través de incisiones bastante pequeñas y mediante la utilización de distintos tubos, separadores, retractores que permiten obtener el mismo objetivo con una cirugía abierta. Las principales ventajas de la cirugía mínimamente invasiva son un menor daño de tejidos, recuperación más rápida, menor dolor postoperatorio, menores tasas de sangrado y menores porcentajes de infección postoperatoria. Las principales patologías que resuelve la cirugía mínimamente invasiva son en la actualidad prácticamente todas las mismas patologías que se resuelven por la cirugía tradicional. Esta técnica va en aumento y en desarrollo, por lo tanto probablemente en el futuro la gran mayoría y muy probablemente la totalidad de las cirugías van a ser realizadas mediante cirugía mínimamente invasiva. Actualmente las contraindicaciones para someterse a una cirugía mínimamente invasiva son pacientes que eventualmente tengan abordajes previos en las zonas donde uno va a abordar que hagan más compleja esta cirugía y que hagan pobre la visualización a través de una incisión pequeña. Pero el resto de los pacientes, la gran mayoría puede ser operado mediante esta vía y las contraindicaciones serían las mismas en el caso que se contraindica una cirugía vía tradicional.